Ofrecen 100 mil pesos en concurso de fotografía sobre derechos humanos en Coahuila. Protestan campesinos en Paraguay contra la represión policial. Logra Defensoría de Perú cancelación de combustibles altos en azufre en cuatro regiones del país. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Autoridades del Gobierno del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Coahuila y de la Agencia Fotográfica convocan a fotoperiodistas, documentalistas y fotógrafos en general, así como defensores de derechos humanos, a participar en su concurso de fotografía en el cual el primer lugar se hará acreedor a 100 mil pesos, 60 mil el segundo y 40 mil para el tercero. Además, se les otorgará un reconocimiento y la publicación de la obra en postal y la revista Cuarto Oscuro, así como su exhibición en una muestra que reunirá los 60 trabajos más destacados que hayan contendido. Los interesados en participar en este Certamen Nacional de Fotografía 2017, Los Derechos Humanos, tienen hasta el 11 de febrero para enviar sus trabajos y los ganadores se darán a conocer el 1 de abril. Simpatizantes de la Federación Nacional Campesina de Paraguay se manifestaron en contra de la represión policial, según declararon, fueron víctimas el pasado martes por parte de las fuerzas policiales. La movilización campesina se produjo tras la liberación de 12 campesinos arrestados el pasado martes por la policía en la comunidad de Guaori, a unos 200 kilómetros al este de la capital paraguaya, Asunción. La misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana condenó el asesinato de dos cascos azules en el sureste del país. El crimen ocurrió ayer cuando los integrantes del batallón marroquí de las Fuerzas de Paz de la ONU fueron emboscados por asaltantes desconocidos a unos 60 kilómetros al oeste de la localidad de Ovo. Durante el asalto, otros dos efectivos fueron heridos y uno de ellos se encuentra en estado grave, según lo informó el organismo humanitario. El Poder Ejecutivo de Perú incluyó la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo para que cuatro regiones del país accedan a combustibles diésel limpios de azufre. Según el comunicado, la Defensoría del Pueblo recomendó a los Ministerios del Ambiente y Energía y Minas ampliar la prohibición de comercialización y uso del combustible diésel con contenido de azufre mayor a 50 partes por millón. Con esta ampliación, la comercialización de diésel está prohibida en 18 regiones, Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, Junín, Tacna, Moquegua, Callao, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancabélica, Ica, Lambayeque y Pasco. La reducción de los gases de efecto invernadero implica reducir las emisiones vehiculares y mejorar la calidad de los combustibles. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. ¡Hasta pronto!